Gracias por ser siempre tú, quien entiende con mucha paciencia Mis momentos difíciles, de tantos que no tienes culpa tú Y que sin querer, yo no puedo evitar Gracias por ser siempre así, compartiendo conmigo los días Cariñosa y romántica, poniendo en las cosas tanta alegría Diciéndome amor que mi vida es tu vida Enamorándome más de ti, cada minuto, cada instante Enamorándome mucho más De esos dos besos que me das después de haber amado De tantas veces que he dormido en tus brazos Me miras y me dices, te quiero solo a ti Enamorándonos a la vez Y cuando tú no estás, tenerás yo no sé qué hacer Gracias por ser siempre así Compañera y amante que es Cariñosa y romántica, que siempre me da otra oportunidad Para que comprendas que debo cambiar Enamorándome más de ti, cada minuto, cada instante Enamorándome mucho más Enamorándome mucho más Hoy te prometo de verdad Poner mi corazón En todo lo que haga Porque tú y yo Debemos comprendernos Querernos de verdad Enamorándome mucho más Enamorándome mucho más Enamorándome más de ti El tiempo pasa y yo te quiero cada día más Con Dios teраф Conte este atamento Enamorándome mucho más Por qué no está Con Dios te enamor Enamorándome mucho más